Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. Hay una pregunta que me hizo Mati Bravo, que acá está con su foto en el centro de la imagen. Estábamos trabajando una escena que a la autora le pareció barro, le dice, muy buenos los datos que agregaste, hay una lógica, está quedando bueno el cuento. Claro, digamos, la misma lógica de la exposición de los hechos, vamos a repasarlos con ustedes. Acá una chica ve un comportamiento medio extraño, ella está en un bar, un comportamiento medio extraño de uno de los clientes, el único que hay en realidad. Entonces le pide al bolichero, al barman, que le dice, mira, mejor me quedo acá, ¿por qué? El tipo dice, estoy por cerrar. Ella le dice que no quiero cruzarme con el tipo ese, a ver si está a la vuelta de la esquina. Entonces, bueno, viví cerca, te llevo a tu casa y acá dice, pronto el bolichero volteó sobre la mesa a las 4 o 5 sillas que había en todo el café, después de negarse a que ella tenía una mano, trapeó el piso, se van, baja la cortina metálica, pasan los dos por la puerta, llegan al auto, al Corsa y los dos se van. Los dos se mandaron acá allá arriba. Todo esto en el comienzo de la clase no estaba. Decía simplemente que el tipo la sacaba y listo, y que se subían al Corsa. Yo lo que hice fue que se vaya haciendo toda una, un paso, paso por paso, todo lo que acá va sucediendo en realidad. No pasan las cosas, plim, así nomás. En la vida real no pasa así. Y si pasa, hay que arreglársela para que sea bien verosímil. Todas las reacciones acá son lógicas y humanas, las reacciones psicológicas y también las reacciones físicas. Yo estoy cerrando mi negocio y estoy gentilmente diciéndole a una chica que él pueda acompañarla, le hago de caballero, viste, bárbaro, fantástico. Todo eso es muy, pero muy verosímil. Y ahí Mati Brau me hizo una pregunta muy interesante, repetida para que la gente la escuche. Claro, yo no recuerdo bien el cuento y se me hace que en todas estas escenas el personaje del barman cobró mucha importancia. Y no sé si vuelve a aparecer, por eso te lo pregunté. Exactamente. Y ahí está un poco la cuestión y la magia de la literatura. Me voy a explicar. Nosotros siempre trabajamos con una estructura determinada. Esta estructura se llama cuento, hay otras estructuras que llaman poesía, otras que llaman novela. Esta estructura es un cuento. Como estructura, lo primero que vemos es una cuestión de tipo estructural. Hacer que las situaciones se vean mucho más verosímiles por medio del agregado de este tipo de detalles. Para que la gente de nuestra querida teleaudiencia lo disfrute y aproveche mejor este programa, revise, ponga pausa y relea esto que está acá. Nosotros le dimos una idea de qué es lo que está pasando, pero deténganse y cuando vuelvan de la pausa nosotros seguimos nuestra explicación. Perfecto, volvieron de la pausa, ahí están. Tenemos acá una cuestión que tiene que ver con la estructura. Eh, Marce, está bien, es una cuestión estructural, pero muchas veces basta un resumen, ¿no? Como para decir, salieron del boliche y listo, y se encontraron con el coche. Sí, puede ser, pero esto le da mucha mayor verosimilitud a este momento. Eso por un lado. Es estructural, claro que sí, pero también metiste un montón de cuestiones de estilo, porque todo esto lo hemos trabajado para que tenga que ver con una musicalidad, con un ritmo, con parlamentos verosímiles, con situaciones totalmente creíbles para el lector. Entonces, ¿qué es? Estructural y estilístico, claro que sí, es levantar el edificio y también ver cuál es el color de las paredes, con qué color vamos a pintarlas, o las molduras en el piso, qué tipo de iluminación hay, todo eso hace al estilo de la estructura. Una cosa es el ingeniero y otra cosa es el arquitecto. Pues bien, en este caso trabajamos como ingenieros en cuanto a la parte estructural, esto siempre comparándolo con una casa, con un edificio, y trabajamos también como arquitectos, decoradores, para ver cómo va también la cuestión que tiene que ver con la estética del asunto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá está lo que Stephen King decía, mientras escribo, que es maravilloso, y esto doy fe, lo que sí fracasa Stephen King es en el hecho de decir qué es lo que hay que hacer. Hay gente que tiene que trabajar planificando todo, y hay gente que trabaja así, como trabajamos nosotros. Entonces, en este caso, yo, en este caso, trabajo el cuento, y digamos, yendo a la verosimilitud de las cosas y viendo de esa manera qué es lo que va a suceder. No parto de un plano. Insisto, él dice que escribir con los pasos, digamos, como si fuera una especie de escaleta de un guión cinematográfico, es al recurso del bobo. Yo digo que no, porque tengo mucha gente acá en el taller que no puede escribir una línea si no planifican. Y hay un montón de gente, entre las que me cuento, que escribimos sin tener idea de dónde vamos a ir. Una leve noción puede haber, pero no hay mucha idea. Uno escribe de acuerdo con lo que va pasando. Entonces, ¿qué pasa? Acá está lo que se verifica constantemente en el trabajo creativo. Por supuesto, tiene razón Stephen King en decir que, y si lo hubiera dicho con estas palabras no tan duras, no es que sea un bobo el tipo que planifica todo. Es menos creativo. Ahí está. La tarea es mucho más, digamos, aburrida. ¡Eh, Marce, pero yo agarro y hago una listita y nunca me aburro! Y bueno, fantástico, reclamarle a Stephen King. A mí, la verdad que no te imagino aburrido escribiendo estos cuentos formidables que escribís, haciendo una listita de todo lo que vas a poner. Pero yo pregunto una cosa. El cuento de Rodolfo, por ejemplo, que está acá presente, al correr de los meses, no se fue modificando parcialmente ciertas cuestiones que tienen que ver con la cosmética del argumento, pero el argumento se mantuvo esencialmente único durante esos meses, ¿sí o no? Acá Rodolfo lo puede afirmarlo. Exactamente, Marcelo, es así. Exactamente es así, tal cual. Y mientras tanto, nosotros, Mati, nos estamos divirtiendo, ¿me explico? Porque vamos agregándole elementos y estamos disfrutando de la creación. No dejamos las cosas así nomás, ¿viste? Visto, ya está. Desapareció. ¿Viste? El tipo se convirtió en lobo. No, no, no. Lo interesante es que cuando el tipo se convierte en lobo, uno huela hasta incluso el pelaje de lobo. El mismo lector siente, digamos, en el tacto, en los dedos de la mente y en la nariz de la mente, y en los ojos de la mente, ve esa metamorfosis, la palpa, la huele. ¿Ve? Ahí está la clave. Ahora bien, cuando uno trabaja así, con este criterio, y bueno, el personaje tranquilamente creció tanto, el de Bolichero, en este caso particular que está acá, creció tanto que María Laura puede tranquilamente decir, en este punto del cuento puede volver este tipo. Acá puede haber la aparición de este tipo que creció, que se me fue de las manos, ¿por qué? Y bueno, porque lo trabajamos con Marcia, lo trabajamos así, y el tipo fue sumando cualidades hasta que ganó mucha, mucha preponderancia. Con lo cual estoy diciendo que lo que dice Mati Bravo, en su pregunta, tiene toda la razón. Este proceso creció, este proceso creció, tuvo más entidad que antes. Eso lo puede preguntar Matías, porque es buen lector, porque a otro le importa un pito. Pero no, en un cuento, que el personaje haga estas cosas, a los ojos del lector lo hacen crecer. Entonces acá está la moraleja de todo este asunto. Posiblemente, si bien no en lo sustancial, pero sí en lo argumental, cuando uno realiza este tipo de cuestiones que tienen que ver con la estructura, pero casi, casi yo te diría que más tienen que ver con el estilo, perfectamente puede suceder que elementos argumentales empiecen a meterse de prepo en la cabeza de uno. Y ahí es donde yo defino justamente la creación, la creación literaria en todo su esplendor. Que uno está tratando de mejorar lo que escribió y resulta que le salió otra cosa. No es que los personajes hagan cosas distintas. Hacen más cosas. ¿Me explico? No es diferente. ¿Ves, Matías? Este personaje hace más cosas. Crece a los ojos del lector. Por lo tanto, también puede llegar a crecer en la imaginación de la autora. Y María Laura, por ahí, la próxima, se nos descuelga con algo interesantísimo acerca de este personaje. ¿Por qué? Porque este personaje ya no es más de cartulina, ni de papel y tinta, ya es de carne y hueso. ¿Está claro? Sí, sí, clarísimo. Bueno, fantástico. Bueno, amigos, les dejo esto como una reflexión. Espero que les interese trabajar creativamente su literatura. Para mí, yo acabo de decir una especie de, ¿cómo decirte? Una perogrullada. Pero sí hay gente que no escribe creativamente. Ese es el problema. Hay gente profesional y gente consagrada y gente famosa que, en realidad, no hacen literatura. ¿Cuántas veces ustedes han ido al cine últimamente y descubrieron que hay una película que tiene cine? Porque últimamente las películas son absolutamente olvidables. ¿Por qué se creen ustedes que una película de Scorsese, tipo El Toro Salvaje, pone el Guapo Carina o de Coppola, sabiendo cómo termina, ¿por qué uno las ve 15, 20 veces? Porque siempre tienen cosas nuevas desde el punto de vista del lenguaje. Eso es justamente la creación. Espero, muchachos, que les sirva todo esto. Reflexionen, consulten, pongan en los comentarios, pongan like, suscríbanse y nos seguimos viendo en un nuevo programa de taller de corte y corrección. Hasta pronto.